Aquí es donde va metida la quimioterapia de los niños. Es una bolsa amarilla donde adentro llevan un sublíquido. Aquí le ponen la etiqueta con el nombre que es tan feo que tiene y esto se lo cuelgan al lado del niño. Estoy en casa y se me ocurre, se me viene y digo, bueno, si yo hago ese bote en grande y meto esto, pues lo vamos a tapar. Entonces, claro, hice esta, hice esta y este de aquí. En el momento que tú metes la bolsa de quimioterapia adentro, desaparece la barrera entre la quimioterapia y el niño. Es una barrera visual y alegre, divertida, que es un muñeco. Los goteros tienen unas luces que es la que va parpadeando y le va entrando lo que es el medicamento. Entonces yo a los niños les digo que si saben para qué es eso. Claro, ellos dicen que es para el medicamento. Les digo que no, que eso es para que cuando lleguemos los magos jugamos con él. Porque como tú sabes, tiene una maquinita cuadral y aquí es donde tiene la luz. Claro, esa luz es la que nosotros cogemos para ponérselo a ellos y sacarlo por la nariz. Se lo sacamos por la oreja, ¿verdad? La sacamos, a ver la boquita, y sale por la boca. Claro, son luces que viajan desde un sitio a otro, pero las podemos sacar por donde queramos. Por la nariz. Claro, son luces que viajan, ¿verdad? Si la lanzamos, vuelve de nuevo. Esas son las luces que más le gustan, ¿verdad, Rocío? ¿Por dónde quiere que salga? Por la nariz. La cogemos así por la nariz y la sacamos por la nariz. Sopla. Desaparece y vuelve. La ponemos por aquí y la sacamos por la nariz, ¿verdad? Pero se fue porque fue de nuevo, como le digo, algo de ello.